Así es, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted lo esté sintonizando, pues decirle que aquí empezamos un nuevo día, porque estamos de mañana, pero aquí hemos venido nuevamente a caminar un poco, siempre a la tregua del día, el día a día caminar y todo eso, pero en este caso hemos venido a visitar una familia que está pasando por un momento bastante difícil, pues aquí estamos ya enfrente de la casita de ellos, y aquí andamos con el camarógrafo, por ahí lo van a oír hablar, creo que lo van a conocer con Rioncito y mi sirenita, por cierto, así que aquí hemos venido siempre, como les dije ya, a presentarles un nuevo caso, esperando en Dios, que Dios bendiga a cada persona que mira este video, que Dios bendiga a cada niño del hogar, donde quiera que se encuentre, y especial a todas aquellas personas que tal vez amanece un día y no tienen, a veces no hay motivos para seguir adelante, entonces, pero yo sé que Dios siempre toca el corazón y da motivos para seguir luchando, para seguir batallando en la vida, y como les dije pues, estamos a plenas horas tempranas de las mañanas, esperando que también usted pase un día muy muy lleno y bendecido, muy en chispa, en cien con todo, pues no sé que van a decir aquí los compañeros. Bueno, pues yo me siento muy contento en este día, y pedirle las gracias a Dios por este nuevo día que me han regalado, y decía saludarle a los amigos suscriptores y decirles que no se pierdan ni un video de esta serie. Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida que nos regala, y también por permitirnos estar grabando estos videos y llevárselos hasta allí a su hogar, pues bienvenidos a todos los que ya están pendientes ya de este video, muchas bendiciones para todos y esperando que no se lo pierdan, porque va a estar muy interesante, porque venimos con otros casos más, como dice José, pues siempre andamos en las familias que lo necesitan, y hoy es otro caso más que venimos a visitar. Así es, pues, en este caso, pues siempre se presentan necesidades, pero en este caso, pues, ahorita a esta familia le sucedió un percance, una tragedia por ejemplo, a veces, usted sabe, que se acuesta tranquilo, y de hecho dice, a veces yo escucho un predicador que dice que uno es abusivo, porque dice, pues mañana voy a hacer esto, pero solamente, Dios sabe el plan, porque en este caso, esta persona, él ya tenía el plan para mañana voy a hacer esto, y pues resulta que le cae el dolor y le toca salir de emergencia para la clínica, supuestamente, a que le dieran unas pastillas, porque es lo que es en la clínica, y lo mandan de emergencia para el hospital y lo operaron, entonces por eso son las tragedias que uno abusa de decir, mañana mire, vamos a hacer esto, si va a salir con los cheros, ahí mañana vamos a hacer esto, que vamos a ir a comprar esto y esto, pero uno no sabe, solamente Dios sabe el plan, así es, exactamente, para todos los amigos suscriptores, ahí, este, muy buenos días y, desearles muchas bendiciones y decirles que muchas gracias por estarnos acompañando en este video, como José y Diana y Rioncito ahí lo han dicho, pues, estamos mostrándoles un caso más, el cual ahorita solo les hemos comentado, ya verán a continuación de qué se trata, de quién se trata, y este, en esta ocasión, pues, es el turno acá de los muchachos de grabar, y acá ellos han decidido mostrarles, pues, lo que ha acontecido en nuestra familia, porque estamos en la familia, así es, aclarándoles ahí a los amigos suscriptores, estamos en la familia, así es de que en esta ocasión, pues, dentro de unos momentos, vamos a, a proceder, vamos a pasar adelante ahí, para mostrarles a ustedes, de lo que se trata y de lo que José les ha estado comentando. Y es algo como, además, estamos entre familias, porque, hay familia, familia en sangre esta, y familia en amigos también, y lo otro, cerquita, porque estamos vecinos, estamos como a, cinco minutos, creo yo, ¿verdad? Sí. Como a cinco, tres minutos. Tres, por ahí. Pero, pues, como les decía, uno no sabe las cosas, uno ya tiene los planes para, para esto y esto, pero de repente, pues. De repente se presentan las, las circunstancias. Entonces, pero, ya no vamos a seguir hablando más nosotros, vamos a presentar las cosas, porque a veces puede decir mucho bla bla bla, y todo eso, pero pasen, vamos a pasar adelante. Pasen entonces, aquí los espero yo, entonces. Así es, amigos suscriptores, para todos ustedes, vamos a proseguir con lo que les estaba comentando, pues, y vamos a mostrarles, de, un poco acerca de lo que José les estaba comentando, José. Pues aquí en este caso presentamos a, a esta familia, que ella es mi hermana. Ah, sí, y mío también. Él es el cuñado. Y mío también. Y a ellos son los sobrinos. Y mis sobrinitos. Aquí tenemos a, ¿cómo se llama usted? Eliazar Antonio. ¿Cómo se llama usted? Eliazar Antonio. Eliazar Antonio. Sí. ¿Y a usted cómo se llama? Saúl Enrique. Saúl Enrique. Y allá tenemos a la muchachona. A Daniela. Fátima Daniela. Y aquí tenemos a... Y aquí tenemos al más grandotote de la familia hasta ahorita. ¿Tiene una sonrisa? ¿Dónde está el niño, pe? Está entretenido, peor. Quiero soltar la chabelita. Está atrasado. Sí. Estrasado. Y, pues, en este caso, como pueden ver, ahí está el cuñado. Y, pues... ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Enrique Vidal Abrego. Enrique Vidal Abrego. Enrique Vidal Abrego. Ajá. Y, pues, ahorita, de hecho, ya casi va a salir a una curación, ¿verdad? Sí. Yo vine más tempranito a preguntarle cómo estaba. Ajá. Y, pues, ya me dice él que iba a salir a una curación. Bueno, para todos los amigos suscriptores ahí que se preguntarán, este... ¿Qué es lo que le ocurrió? ¿O qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene el esparagrapo ahí? No sé si le pudieras explicar un poquito acerca de lo que te sucedió ahí y del motivo ahí. Sí, este... Eh... Las, pues, no... Las enfermedades, uno no se las espera y... Y, pues, no lo toman por sorpresa. Uno, pues... Yo... Me acosté tranquilo, eh... Con... Con planes de trabajar. Este... Pero no... 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 No fue posible porque... Yo, pues, como eso de las ocho de la noche, me empezó el dolor y... Y cuando eran como a las doce de la noche, pues, yo... Me arreció más el dolor y... Más fuerte el dolor. Más fuerte y... Y... Pues, no aguantaba ya y... Y entonces... Pues... Al amanecer... Me dijo mi esposa que teníamos que ir a la unidad de salud para ver si... Que nos daban hacer unas pastillas allí para... Para... Para controlar el dolor. Para... Para calmar un poco ahí. A ver si... Si... Pues sí, que me hiciera un chequeo allí el médico para... Para asegurar, pues, que... Si era algo leve, pues, allí vamos a... Pues, allí me iban a dar alguna médica. Ajá. Referente a lo que... A lo que... A lo que sentías. Pero... Pero... Pero allí... Al momento dado de que me examinó el médico... Me... Me... Me dio la... La noticia, pues... Y me llevé la... La sorpresa que... Que era algo grave, pues... Era algo grave, no era un... Un dolor así... No era un dolor así pasajero, sino que... Me dijo que tenía que ser... Operado de emergencia porque... Mi caso estaba bastante delicado. Entonces... Allá como pudimos, pues... Por algunos medios... Eh... Nos... Nos... Dirigimos hacia el hospital... Para... Para que me chequearan y... Y... De allí este... Te dieron referencia para el hospital... De inmediato. De inmediato, la emergencia. Si... De emergencia porque... Pero realmente... Con... Que es la enfermedad que... Pues... La... 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 La enfermedad, o sea... Que... Que... Lo que me causó... El dolor fuerte fue... Que... Y... La... La tenía bien dañada, entonces... Y... Y... Me dijo el médico... Que si no me operaban de inmediato... Me iba a reventar, entonces... Y... Iba a ser más grave... El... Me ocupó más y... 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 Entonces... Eh... Pues entonces... Nos fuimos de inmediato... Para el hospital. El mismo día te operaron. El mismo día me operaron... Si... Como eso de las... Cuatro de la tarde. Si... Pues... Como otra cosa que pasa también aquí... En El Salvador... Pues que... Por... No... No sé... No... Esto no sé cómo explicarlo... Pero por motivos de... Esa... Recursos... No sé... Eh... Supuestamente una operación de esas... Tengo entendido yo... Que pasan tres... Cuatro días... Internados en observación... Ah... Si... Pero... Los hospitales están muy llenos... Si... Entonces... Por decir... Ahora entró... Lo operaron ahora... Y el siguiente día... Ya era alta... Si... Imagínate... Eso no es algo... Algo... Como decir... No... No... Si él está... Está joven... Pues él está fuerte... Él no tendría que estar aún de alta... Él tendría que estar en cuidado... En observación todavía... Y otra cosa... Pues aquí... Vaya... Mira... Eso fue... Hace... Dos días... Fue el sábado... Vaya... Vino el domingo... En la tarde... Vaya... Si... Y ya el lunes... A... 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 Curación... Ahora va otra vuelta... Y está acá... Está muy mal... En movimiento... Está retirado... De... Pero fíjate que a veces... Bueno... Dios sabe cómo hacer las cosas... Yo ese día... No sé qué... Me vine en la mañanita... Y... Me vine en la mañanita... Y... Y... Llego... Y sale mi hermano... Y me dice... No... Bebiera... Quique está bien... Dando... Que... Y yo... Hay que pensar hacer... Ah... Lo vamos a... Ahorita pues... Yo digo... Que lo voy a llevar a la unidad de salud... Pero... Pues... Lastimosamente... Como digo... En la unidad de salud... No pasan de darle... A... 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 Si... Si... Exacto... Es por... Si... Tiene... Calentura... Cetaminofen... Si le duele la cabeza... Cetaminofen... Si... Allí... Solamente... Ellos... Porque... Pues... Los doctores... Son buenos doctores... Y el detalle es que... No cuentan con los recursos... No cuentan con los medicamentos... Adecuados... Necesarios... Para... Para lo que uno pueda presentar... Así de que... También se puede... Si vas a un médico privado... Se puede... Ajá... Igual a ellos... Igual a ellos... Vos les puedes decir... Mire... Este... Recétenme algo... Deme la receta de algo bueno... Yo sé que aquí no cuentan... Con los medicamentos... Específicos... Para lo que te... Si te la pueden dar... Pero... Vamos a otro caso... Que... Los recursos... Para eso no alcanzan... Y uno recorre rapidito... A las clínicas... Ajá... Ya una medicina... Un poco más... Mejor... Pues... Pues... Un poco más... Si... Y pues entonces... Pues... Como yo... Así... Cabe... Las palabras... Un bestiche... Y... Ando... Habla... 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 Y... Pues... Gracias a Dios... Vino... Y... Y... Según el viaje... Era sólo... Para la clínica... Pero no... Él los hizo... Un gran favor... Que le agradezco mucho... A ese... Amigo... De llevarlo... Hasta allá... Sonsonache... El hospital... Y... De esperar a mi papá... Porque él se fue con... 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 Con Quique... Ajá... Y... Pues... Entonces... Así sucedió las cosas... Pero... Él... Pues... O sea... En este caso... Él es el... La cabeza... La... Así es... La cabeza del hogar... Y... Y mayormente... De verdad... Este... Quique... Que estamos comenzando... Estamos comenzando una época... En que... En que... Hay que preparar las tierras... Para hacer milpas... Y... Y... Este... Y... Ya... Pues... Ponerse en planes de... De... Ver si se cultiva... Si... Pues... En realidad... Uno... Que... Pues... Que trabaja... Digamos... En el campo... Uno... Ya... Para esta fecha... Prepara... Lo que es la tierra... Pues... Ya no más... Pues... Comenzar la lluvia... Uno... Ya... Se... Se queda... Pues... Este... Trabajando... Ajá... Prepara la tierra... Y al venirse la... La lluvia... Pues... Uno dice... A sembrar... Y... Todo eso... Entonces... Uno... Pues... Es necesario... Estar bien de salud... Así es... En este caso... Yo... Ay... Estoy preocupado... Verdad... Porque... Pues... No voy a poder trabajar... Por... Un... Aproximadamente... Unos... Dos... Tres meses... Me dijo el médico... Entonces... Pero... Casi que... Digamos que pasamos... Este... La... La fecha de la siembra... La época de la siembra... Casi para la... Marcillo estaría... Para ahí estaría... Yo ya... Casi para la época... Un poquito ya... Para... Y como... Este... Has pensado... Eh... Pues... En ese caso... Ahí en el... En el... En el... En el cultivo del... De la milpa... Yo... Yo... Ahorita... Bastante... Afligido... Pero... Espero en Dios... De que... De que... Eh... Algunos amigos... Pues ahí... Me echen la mano... En el trabajo... En la mano de obra... Y... Y... Pues... Yo digo que... 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 Vamos... Vamos a salir adelante... Allí... Con... Con... Con la ayuda de Dios... Sí... Con la ayuda de Dios... Primeramente... Así es... Para que hayan ahí... Los... Los granos básicos... Y... Y... La sustención del hogar... Para ir a... Para ir... Este... Sosteniendo... Claro... Sí... Pues con los... Con la... Pues... Con la... Pues económica... Estamos... Y bien difícil... O sea que estamos hablando de que durante estos tres meses sin poder trabajar pues los ingresos para la familia van a ser totalmente digamos escasos y anulados por el hecho de que Enrique es el responsable acá pues de traer el sustento para el hogar. Y durante toda esta época pues totalmente vamos a estar esperanzados allí a confiar en Dios y esperar mientras la herida sana ¿verdad Kike? Si eso es lo que pues es la fe que tenemos porque yo la herida no es tan grande pero si siento yo de que la tengo bien lastimado porque no puedo hacer ningún movimiento. Todavía o sea hasta para para pararme me cuesta y así puedo caminar pero despacito. Despacito. Si. Este al principio del video este José comentaba que tienes que ir a curación. Si el medico me recomendó por lo general 10 veces o sea que tengo que asistir a 10 curaciones. Todos los días. Todos los días diariamente una vez una vez cada día. Y pues estamos a cuatro kilómetros y medio. Cuatro y medio. La unidad de salud. La unidad de salud y. Así que cuando yo vine pues él yo me di cuenta que vine tempranito también y que iba a ir hasta a la curación pero un sobrino le iba a llevar a moto. No. Si. No de igual de ahorita. En la moto no es lo mismo. En un carro vas un poco más cómodo. Y un poco más cómodo. Y vas sentado. Acuérdate que vas. Ajá vas sentado y. En la moto vas agarrado aquí. Vas sentado más cómodo. En el carro vas recostado y vas más cómodo. En cambio en la moto. El viajero no aguanta también. No aguanta bien. Y el parado tampoco. El viajero porque el viajero va más rapidito. Pasa un carro. Viajero le decimos. El viajero. Sí el él. A las seis de la mañana. A las seis y media. Seis y media. Y sube a las. Once y media. Y así está. Viaja como digamos. Tres veces en el día. Para abajo y sube así va. Pero. Tendría que el parado y a veces vamos. Y. Peligroso. Así es de que. Eh. Para todos los amigos suscriptores que están viendo este caso. Decirles que. Quiero hacer una pregunta a él. Ajá. Con los gastos de la operación o. Del pasaje. Le quiero preguntar. Cómo hizo. Si tenía los recursos o este. Prestó dinero para poder. Pues si prestó. Ajá. Muy buena pregunta ahí ya. Pues allí. Allí. Allí al respecto a este. Eh. En realidad pues. Como en esos momentos uno. No. 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 No está prevenido. Pues no tiene. Digamos. Allí. La. 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 Facilidad. Pues. De tener un. Su dinerito. Allí. Pues lamentablemente. Ya. Me tocó que prestar. Allí. Con los amigos. O sea. Más que todo ella. Enjaranarse. Allí. Prácticamente. Eso. Todo eso. Lo hizo mi esposa. Pues porque yo. Ya. En la. En la. En la aflicción. De que. De que estaba. Ya bastante grave. Ella tomó la iniciativa. De. De prestar. Y. De poderte. Auxiliar. Lo más pronto posible. Sí. Allí fue donde. Ella dio todo ese movimiento. Pues. Porque yo ya no podía hacer nada. Ella. Eh. Tuvo pues que molestar allí. Algunos. Algunos amigos. Y allí. Para que. Realizar. O juntar un dinerito. Para poderme llevar hasta allá. Y. Con los. Como estábamos hablando. De que ya viene el tiempo de la milpa. Que. Yo. Un día lo vi que iba. Ya. A. 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 Aún no. Aún todavía no los tengo. Porque. Pues. No. No tenía. Este. Todavía. Cómo comprarlo. Sí. Pero. Pero. Ya estaba en la iniciativa allí. De ir a chapear. Y de ir a preparar un poquito. La tierra. Sí. Había. Incluso. Está comenzado. Pues. Ah. Ya había comenzado. Ya. Ya. A. Limpiar ahí la tierra donde. Donde. Donde iba a sembrar el. ¿Mais? AFGH. Dantois. Enrique ¿Qué pude decir? Como el siete te gibto al ver así a a aá aá su papá? Triste. ¿Te siente triste? Uhum. Así. Y usted le ayuda a su papá. Si. A trabajar una milpa. Pero eh ¿ quirkyye a dónde va? Uhum. Le lleva comida ahí. Más que todo ¿Verdad Quique? Quique, él es el desayunero ahí por veces. Ah, sí, a veces. Y como va a la escuela, no todo. Va a la escuela también. Sí, a veces sí, es el que me lleva al desayuno o algo tal. Y Eleazar, Antonio, ¿cómo se siente usted, hijo? Mal. ¿Se siente mal al ver a su papá enfermito? No lloro cuando... Porque pasó una noche sin su papi, no lloro. ¿Quién? Reciba falta a su papi. Está algo enfermito también. Se le anda algo engripado. No, un oídito. Un oídito, que se le ha madurado. Ah, tiene enfermito en oído. Sí, lo tiene bien hinchadito. Ese de... Le ha estado dando calentura. Por lo mismo del dolor. Así es que para todos los... Para todos los amigos suscriptores que nos acompañaron al principio y a fin de este video, Quiero decirles que... Y a mi sobrinito, pues pueden hacerlo y estamos nosotros ahí totalmente disponibles para... Para que ustedes depositen esa bendición y nosotros poder hacer llegar a esta familia. Lo cual es nuestra familia, ¿verdad? José, Diana y Rigoncito. Así es. Y pues ahí decirle a los amigos que... Pues pudimos ver, hecho un video de ir a mostrar cosas del campo, porque si somos del campo, por aquellos que dudan, pues nosotros trabajamos el día a día el campo. Y pues... En este caso, estaba esta necesidad, presentarles esto, algo que se vive real y pues que las familias de nosotros vivimos. Porque la familia de Salvador Co. somos todos los integrantes. Igual lo que le pasa a uno, lo pasa a todos. Pero también en nuestra familia, en los hogares. Pero en este caso, pues presentamos esto, esperando que en Dios, que ustedes se la pasen bien y que estén alentaditos, llenos de bendiciones, como siempre lo decimos. Y nos miramos en un próximo video, aquí en esta linda familia. Así es que, saludos, bendiciones.